Bueno, vamos a ver. Empezar. Se apaga y se enciende. Aquí ya no tenemos lo de los 5 minutos famosos de las 16 horas. Se acabó. Para carrera, 1. Para poner el 0, 4. Para apagar, el cuadrado. Y el 0 para poner otra vez el libre. ¿De acuerdo? Así que vamos con las difíciles. Más 1 es la 3, que quiere decir la de 20 euros en el aeropuerto. ¿De acuerdo? Para apagar, hemos dicho cuadrado. Y volverá libre aquí. Y ahora volverá libre. Tarda un ratito. ¿De acuerdo? Que nos pide el señor cliente pasajero un tique. Le damos al triángulo, al más y otra vez al más. Y le sacamos el tique, que además los vamos a dejar aquí presentes para que ese señor los presente, que estamos haciendo pruebas. Que quede constancia. Otra vez pasamos aquí. Ahora, más 2 por la de 33. ¿Qué era la de 33? ¿Vale? La de 33, lo mismo. Pasamos a apagar. Si queremos sacar el tique directamente, le damos a más. Y si ya hemos pasado a libre, recordamos. Triángulo, más, más y sacamos el tique. ¿Vale? Todas las posiciones, a cero, volvemos a libre. Más 3, la de las estaciones, 750. ¿De acuerdo? Lo mismo. Hacemos esto y pagamos, cobramos al pasajero. Y si le diéramos ahora más, estando aquí, sacaría el tique, que lo vamos a sacar. Y si hubiéramos pasado a libre, recuerdo. Triángulo, más, más, a libre. Ya tenemos casi todas. La famosa 9 de los cojones, que es para método cucaracha. Bueno, pues ya la tenemos aquí. Es una tarifa igual. Esto me ha salido aquí una cosa que no debe, porque le he dado mal. Pero bueno. Eh, lo dicho. Bueno, me está sacando tiques como loca. A ver, más 4. Espera, claro, porque no pasa, es que no he pasado a libre, joder. Es por esto. Eso es. Mira, ya, se me va a quedar sin papel, ya de paso, porque vamos a cambiar el rollo. Para que quede claro también. Eh, más 4. La de 9. Esta no se menea. O sea, que está a cero todo el rato. Si la pones después de haber llegado a la cifra, se te queda. Pero ya no puedes retomarla como el cero. No se puede retomar, eh. Esta tarifa es irreversible. Así que pagamos y cobramos igual. Y ya está. Esta la dejamos porque es un tique de cero. Y, bueno, pues si queréis poner los totalizadores a cero, que yo creo que es un buen momento. Mira, nos hemos quedado sin papel. También abrimos aquí detrás en el TX52. Metemos un rollo, que lo debe tener el compañero por aquí. Metemos un rollo así, eh. Con el este, con el doblez hacia afuera. Lo metemos aquí, eh. El doblez para afuera. Y ya está. No tiene ningún misterio. Ya hemos hecho todo tal. Ahora, totalizadores. Sacamos los totalizadores de esta manera. Triángulo, o sea, perdón. Vamos otra vez. Rombo más. Lo voy a hacer con los dos dedos porque no me sale. Rombo más. No, esto, perdón. Es al revés. A ver. Lo tienes al revés. Rombo más. Eso es, totalizadores. ¿Vale? Rombo más totalizadores. ¿De acuerdo? Aquí nos va a salir la totalización de lo que tenía este señor hecho con lo que hemos hecho ahora. Y ahora la vamos a poner a cero del todo. Bueno, no se puede poner a cero del todo porque sabemos que los de arriba no tienen fin. Normalmente tienen fin los de abajo. ¿De acuerdo? Así que hacemos triángulo, uno, uno. Y ahora ya tenemos esto a cero. Sacamos los totalizadores otra vez. Si quiere. Voy a hacerlo otra vez por si acaso no lo ha hecho bien. Uy, esto hace una cosa rara que no hace el mío. A ver. A ver si lo ha puesto a cero. Espero que sí. Supongo que sí. A ver. No, no lo ha puesto a cero. No sé por qué no lo ha puesto a cero. Vamos a probar otra vez. Debería. Triángulo. Uno. Uno. Debería poner esto a cero. Pero no. No sé por qué no lo pone. El mío desde luego lo pone así. Ya. Puesto a cero. ¿De acuerdo? Tres veces. A lo mejor hay que darle tres veces a este. Creo que es más moderno. Para asegurarnos, pues, triángulo, tres veces al uno, por si acaso. Por si queda ahí un S ahí colgando, pero ya está, cero, ¿de acuerdo? Perfecto. Y ahora, ¿cómo poner en pausa? ¿Cómo poner en pausa? Te has equivocado en una dirección. Te has equivocado en una dirección. Estamos circulando. Vale. Veamos eso. Y me he equivocado. Se lo quiero parar porque le he dicho que le voy a cobrar 20 pavos y estamos llegando y marca 20 pavos. Y bueno, para no complicarme la asistencia, pues se lo paro. Pues se lo paro. Aquí. Cero. En el cuatro, ¿vale? Eso es cero. Y se queda ahí lo que hagas. ¿Vuelves a retomar la carrera? Perfecto. Al uno. Que vas por carretera y te has pasado de la PC, el 2, te marca la 6. Si estás en la tarifa 1 con el 1, te marcará la 5. Pero eso será automático, dependiendo de la hora y del día. ¿De acuerdo? Simplemente eso. Y lo mismo, en el momento que le demos al cuadrado, esto ya no se puede retomar. ¿De acuerdo? O sea, en el momento que le damos al cuadrado, se acabó la historia. Si solamente le damos al cuadrado y no hemos llegado al sitio, podremos seguir tarificando, pero solamente lo recorrido. Si estás parado en el semáforo, ya no contará. ¿De acuerdo? O sea, esto yo le doy aquí, al cuadrado para pagar, y esto ya no se menea. Solo se menea si muevo el coche. ¿De acuerdo? Si el coche se mueve, sí seguirá tarificando los kilómetros recorridos, pero ya las paradas no las tarificará. Y aquí pasaremos al pagado. Aquí sacaremos el tique. ¿De acuerdo? Aquí sacaremos el tique. Volveremos siempre al cero para volver a libre. Y si una vez que ha pasado esto, el señor pasajero se sale y dice, ay, deme un tique. Pues nada. Triángulo, más, más. ¿Vale? En el triángulo, en el primer más, se sale la última carrera. Y dándole otra vez al más, se sale el tique. Yo creo que con esto y un bizcocho, por el culo te la brocha. Muy bien, pues muchísimas gracias. Nada, hombre, yo creo que con eso ya está. Y aparte de eso sí me...